Hace bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo sollozando Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que asciendar sus besos Y es porque la quiero Que dejarla yo no puedo He intentado varias veces Y no tengo el valor Para decirle adiós Hace bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo sollozando Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Y es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Ya he intentado varias veces Y no tengo el valor Y no tengo el valor Para decirle adiós Hace bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo sollozando Lástima es mi mujer Y me digo sollozando Lástima es mi mujer A quien llevaré como todos los días Un ramo de rosas Si anoche al llegar encontré Tu almohada vacía A quien contaré yo mis penas Y mis alegrías A quien dime a quien si era a ti A quien tanto quería No logro entender que paso Pues mi adiós me dijiste No logro entender que paso Y hoy me siento muy triste Las cosas que tiene el amor Pues al volver te fuiste Y ahora no se si en verdad Algún día me quisiste A quien cantare mis canciones En noches de luna A quien si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras A quien cantare mis canciones En noches de luna A quien si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras No logro entender que paso No logro entender que paso Pues mi adiós me dijiste No logro entender que paso Si hoy me siento muy triste Si hoy me siento muy triste Las cosas que tiene el amor Pues al volver te fuiste Y ahora no se si en verdad Algún día me quisiste A quien cantare mis canciones En noches de luna A quien si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras A quien cantare mis canciones En noches de luna A quien si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras A quien cantare mis canciones En noches de luna A quien si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras A quien cantare mis canciones En noches de luna A quien si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras Mi alma en penumbras La gana en penumbras Mi alma en penumbras En la morada de un imposible Buscando amores entre la gente Su piel morena y su linda cara Para ella no le era suficiente Es imposible bajar estrellas Le preguntaba siempre a la luna ¿Por qué las haces odios tan bellas? Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero No lo puedo olvidar Te imaginaba que había alcanzado El hombre que ella tanto soñaba Que lo abrazaba y lo besaba Y saciaba toda su pasión Al despertar de aquel sueño hermoso Se atormentaba y al Dios del cielo Con insistencia le suplicaba Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero No lo puedo olvidar Mira mi corazón, mira mi corazón Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero Mira mi corazón, mira mi corazón Dile que lo quiero, sin él yo me muero No lo puedo olvidar Dile que lo quiero, sin él yo me muero Dile que lo quiero, sin él yo me muero Porque te dijiste Después que todo te lo entregué Y la última vez Me dijiste que me amabas Que la vida por mí tú dabas Pero no, no es así Ahora sufres y me duele Verte así Desde la última vez Trapas de fracaso en fracasos Siempre mintiendo Engañando corazones Y también de brazo en brazo Y desde la última vez Ya tu vida es un infierno Como quisiera que volvieras a mi lado Y que no sigas sufriendo Desde la última vez Desde la última vez Trabas de fracaso en fracaso Siempre mintiendo Siempre mintiendo Engañando corazones Y también de brazo en brazo Y desde la última vez Ya tu vida es un infierno Como quisiera que volvieras a mi lado Y que no sigas sufriendo Porque te fuiste Y otra vez la cumbia Tambores suenen tambores En noches de luna llena Tambores suenen tambores En noches de luna llena Y a todos los pescadores Van llegando a las panderas ¿Dónde va a empezar la fiesta? Por la pesca que fue buena ¿Dónde va a empezar la fiesta? Por la pesca que fue buena Poco a poco van llegando Las mujeres de la aldea Por ritmico andan bailando Que bonitos se menean Los dolores está llegando Encarnación ya llegó La negrita está cantando Con alegría esta canción La negrita está cantando Con alegría esta canción Tampores suenen tambores Tampores suenen tambores En noches de luna llena Tampores suenen tambores En noches de luna llena Y a todos los pescadores Van llegando a las panderas ¿Dónde va a empezar la fiesta? Por la pesca que fue buena ¿Dónde va a empezar la fiesta? Por la pesca que fue buena Poco a poco van llegando Las mujeres de la aldea Por ritmico andan bailando Que bonitos se menean Los dolores está llegando Encarnación ya llegó La negrita está cantando Con alegría esta canción La negrita está cantando Con alegría esta canción Tampores suenen tambores Tampores suenen los ya Tampores suenen tambores Tampores suenen los ya Múlvete morena Tampores suenen tambores Tampores suenen los ya Tampores suenen tambores Tampores suenen los ya Tambores suenen tambores, tambores suenen los ya Tambores suenen tambores, tambores suenen los ya Cada mañana al despertar, sudo al no verte a mi lado Presiento que otro ocupa mi lugar, me duele que me hayas engañado Hoy yo se tambien que quieres volver, que me extrañas mucho y me quieres ver Ya es muy tarde corazón, para volver a empezar Tu mataste la ilusión, otro ocupa mi lugar Una cosa por favor te pido, que me dejes en paz Cada mañana al despertar, sufro al no verte a mi lado Presiento que otro ocupa mi lugar, me duele que me hayas engañado Hoy yo se tambien que quieres volver, que me extrañas mucho y me quieres ver Que es muy tarde corazón, para volver a empezar Tu mataste la ilusión, otro ocupa mi lugar Una cosa por favor te pido, que me dejes en paz 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 Música Como loco te voy a querer, como loco te voy a adorar En tu cuerpo me quiero perder y en tus ojos me quiero mirar Como loco te voy a querer, como loco te voy a adorar En tu cuerpo me quiero perder y en tus ojos me quiero mirar En tus ojos Si tus ojos me niegan su mirar Si tus ojos me niegan su mirar Son tus ojos que me van a matar Son tus ojos que me van a matar Son tus ojos 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 que me van a matar 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 ¡Suscríbete al canal! La inocencia de tus ojos Han logrado enamorarme La alegría de tu sonrisa Ha logrado cautivarme Dime tú, niña hechicera Si has amado en este mundo Dime tú, mi bella estrella Porque mi corazón es tu Dios Son tus manos tan hermosas Que al tocarme me dominan Delicadas como rosas Son tus formas tan divinas Te has metido tan profundo Hasta el fondo de mi alma Mi vida no tiene sentido Si no estás conmigo Por qué, dime por qué Te adoro tanto Te has metido tan profundo Tan profundo Que mi corazón y mi alma Se preguntan por qué Te adoro tanto Dime tú, niña hechicera Si has amado en este mundo Dime tú, mi bella estrella Porque mi corazón es tu Dios Son tus manos tan hermosas Que al tocarme me dominan Delicadas como rosas Son tus formas tan divinas Te has metido tan profundo Hasta el fondo de mi alma Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Si no estás conmigo Por qué, dime por qué Te adoro tanto 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 Recuerdo aquella tarde cuando me diste el primer beso Me quedé yo sorprendido de tu forma de besar Pues solo eras una niña que tenía corta edad Me dijiste yo te quiero y jamás te podré olvidar Y después de tanto tiempo nos hemos vuelto a encontrar Corriendo nos abrazamos y me volví a besar Hoy quiero citar que para amar no existe el tiempo ni la edad Porque el amor puro y sincero a cualquier hora puede llegar Y después de tanto tiempo nos hemos vuelto a encontrar Corriendo nos abrazamos y me volví a besar Y hoy quiero citar que para amar no existe el tiempo ni la edad Porque el amor puro y sincero a cualquier hora puede llegar Dios esperar El amor puro y sincero a cualquiervadí Dios tembora y sincero a alguien que no existe el tiempo ni james Y des El amor puro y sincero a cualquier persona Con Coliso y su periquito Se fueron a su barco a navegar En el océano encontraron Muchas sirenas en el fondo del mar Con Coliso y su periquito Se fueron a su barco a navegar En el océano encontraron Muchas sirenas en el fondo del mar Pasado el tiempo ellos regresaron Y todos en el pueblo se extrañaron Porque llevaban a su familia Hay oigan ser lo que todos comentaron Cara de perico, cola de pescado Aquel que estaba liso, ahora es escamado Cara de perico, cola de pescado Aquel que estaba liso, ahora es escamado Con Coliso y su periquito Se fueron a su barco a navegar En el océano encontraron Muchas sirenas en el fondo del mar Con Coliso y su periquito Se fueron a su barco a navegar En el océano encontraron Muchas sirenas en el fondo del mar Pasado el tiempo ellos regresaron Y todos en el pueblo se extrañaron Porque llevaban a su familia Hay oigan ser lo que todos comentaron Cara de perico, cola de pescado Aquel que estaba liso, cola de pescado Aquel que estaba liso, ahora es escamado Cara de perico, cola de pescado Aquel que estaba liso, ahora es escamado Muévelo, papá Muévelo, papá Muévelo Muévelo Gózalo, cheíto Por favor Hoy comienza nuestro amor Y de veras Que, que bonito Tan parece que ya del cielo Todo estaba escrito ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía Tanto, tanto Te abrazo y no Me canso De abrazarte No me canso Y pensar Que tanta gente Trató de separarnos Pero ahora Ya estamos juntos Nuestro amor Salió triunfando Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y portarte Con placerte Soy capaz Yo de morir ¿Qué es lo que pasa? No me gusta el cielo Que ya no me das amor La pasas nomás Peleando Peleando y peleando Y sabes Te estás matando mi amor Ya no puedo Ya no puedo Pues sabes Que nunca me enojo Necesito que me quieras Un poquito tan siquiera O es que esperas Que me muera Para ofrecerme Tu amor Ahora que tengo Mi amante Tú Te volviste dulzura ¿Por qué me obligaste A esto? ¿No es tu amor? Ya lo tiré a la basura Yo te di Todo cuanto ganaba Y luché Porque nada faltaba Me esforcé Hasta más De la cuenta Para verte contenta Mas ya ves Fracase Llegó la reconciliación Y de veras Que qué bonito Nuestro amor No se dio por vencido Y de nuevo Salió triunfando A mi amante Hoy mismo Le diría a ti Y es que alguien Sale sobre amor Sé que yo estoy Estoy jugando Con lumbre Y estoy arriesgando Mi felicidad Pero sé que aún Estamos a tiempo Lo siento Lo nuestro Se debe acabar Le daré en el camino Y de nuevo Todo lo suficient Lo siento Ya ves Lo siento Lo siento Lo siento